Hola chicos, hoy en Hablemos de, vamos a hablar de vinos. Les traemos un vino muy rico, fácil de tomar y con buena relación calidad-precio. Les presentamos Mosquita Muerta. Este es un blend de tintas compuesto por un 70% Malbec, 20% Cabernet Sauvignon, 5% Cabernet Franc y 5% Merlot. Les cuento un poquito más, es de la bodega Los Toneles, producido y fraccionado por Mosquita Muerta Wine. Esto queda en Mendoza, que es una de las capitales argentinas del vino, una hermosa provincia para visitar. En la página oficial, hoy lo podemos conseguir por 2.000 pesos, pero Mercado Libre, Vinotecas y Supermercados, por mucho menos, unos 1.100 pesos más o menos. Como todos los vinos que recomendamos, este se puede acompañar con lo que más te guste. Muchos te dicen tal vino se marida con tal comida, pero nosotros te aconsejamos tomarlo con la persona que más quieras, porque las buenas bebidas se disfrutan en buena compañía. Si quieren pueden pausar el video para leer todo más detallado. No dejen de seguirnos y nos vemos en el próximo capítulo de Hablemos de.